Y ahora vamos a ver cómo le fue a Dimitri con su cita con la gatita Miau. Nunca pensé que iba a decir esto, pero ya no quiero ser irresistible. Fui al programa por Dimitri porque se me hace un chico muy como yo. Acepté la cita por curiosidad, pero ya no me gustan los gatos. Cuando llegué lo abracé porque lo vi como un gatito. Miau. Se me abalanzó y yo pensé que era jugando, pero no, me han ultrajado, me han jalado. Carmen, Juan Carlos Acosta, ¿dónde están? No me pude controlar que lo terminé arañando. Después de esta cita me voy. Ahí viene. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.